Aquí estoy con Ángel, precisamente en una junta de Don Milagre en el Tlán, pasando tremendamente en estos cambios de vida enormes, maravillosos. Y bueno, pues un gran saludo para toda la gente que participa en Ángel 77 Music. Me está diciendo Ángel que esta es una gran disquera, y digo grande porque tiene una misión enorme de proyecto. Y bueno, yo tengo una disquera que se llama Tercer Piso, me encanta la música y ayudar a la gente. Obviamente, pues con esto Don Milagre, mis sellos se han compartido en realidad, la disquera fue en realidad gracias a Unilai. Y todos mis sueños me dicen que Dios se han dado aquí. Así que lo que pasará con Ángel y con todos ustedes, pues será grandioso si ustedes realmente tienen el desorden de cambiar su vida aprovechando la herramienta obligada. Felicidades a toda la gente de Ángel 77 Music. Gracias ayer, escuché a él, Pepe Vergara, es una gran persona de verdad, que Dios los bendiga. Y ya se admite a toda la audiencia, Dios los bendiga de gran manera y bendiciones para todos, ya saben. Un gran abrazo. Gracias. Amén. Gracias. 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 Gracias.